El Pueblo Que tú y yo somos almas gemelas De Medellín hasta Cartagena Te llevas Mira como el viento baila con tu vestido Contigo todo tiene sentido Si en esta vida te he conocido Te pido que no te vayas, que no te vayas El que monta se cae, el que tumba se emborracha Tú no eres dulce pero sabes ir lacha Pásame limón y aguardiente Ya no te duermo, sígueme en la corriente Que te besa y te llora cuando se enamora Estás al acecho como cazadora No quiero saber lo que sientes Tanto de olvidarte pero estás en mí Prende la vela Que tú y yo somos almas gemelas De Medellín hasta Cartagena Me llevas Mira como el viento baila con tu vestido Contigo todo tiene sentido Si en esta vida te he conocido Te pido que no te vayas, que no te vayas Tú me sabes dulce pero eres aguardiente Tienes sangre fría pero estás tan caliente Todo bien, todo bien Me tienes loco pero todo bien, todo bien Prende la vela Que tú y yo somos almas gemelas De Medellín hasta Cartagena Te llevas Mira como el viento baila con tu vestido Contigo todo tiene sentido Si en esta vida te he conocido Te pido que no te vayas, que no te vayas El pueblo El pueblo